Todo el mundo está hablando acerca de la Gcam 8.7, pero que no te engañen más. Aquí tengo varios dispositivos, más de 5 teléfonos celulares, y hoy te voy a decir toda la verdad acerca de esta Gcam. Y ojo, porque aquí también te voy a dejar el link para que lo puedas probar en tu teléfono. Así que no te voy a esperar más, si quieres saber de qué se trata este video, pues iniciamos rápidamente. E iniciamos rápidamente con este video, como ustedes pueden ver, aquí tengo 2, 4, 6 teléfonos celulares. Y vamos a hacer la prueba con esta Gcam 8.7. Aquí tengo el Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 11 Pro versión 4G, Xiaomi 11T, Xiaomi 12T Pro y un Honor 70. Quiero que veamos algo, ya que en muchos videos me he dado cuenta que ponen que la Gcam 8.7 se puede instalar en todos los teléfonos de Android. Realmente funcionan en todos los teléfonos. Vamos a hacer la prueba con teléfonos de la gama media y con teléfonos ya de la gama un poco más alta, más premium, como es este Xiaomi 12T Pro que tiene el Snapdragon 8 más generación 1. Y aquí en la descripción del video también te voy a dejar el link de descarga para que tú lo puedas instalar en tu teléfono. Pero antes, antes de instalarlo, mira este video. Aquí yo ya lo tengo instalado en el Redmi Note 8 normal para que podamos ver que tan bien funciona esta Gcam 8.7. Como tú puedes ver, aquí ya me abrió la cámara y vamos a tratar de hacer una foto y vamos a ver si es que realmente funciona tan bien como dicen. Ahí yo voy a enfocar, hago una foto, muy bien, salgo de la cámara y ahora voy a ingresar a la galería. Y este es con la cámara del teléfono. También se logra ver bastante bien chicos. Y aquí está con la Gcam. Sí, se ve bastante bien y como ustedes pueden ver, se ve bastante bien haciendo doble tap. Puedo utilizar el zoom tanto para zoom in como zoom out. Ahí ustedes pueden ver, doble tap, aleja, doble tap, acerca. Está funcionando bastante bien incluso en el modo de video. Pero allí ustedes lo pueden ver, tiene una estabilización adecuada de acuerdo al teléfono, de acuerdo a la cámara del teléfono también. No vamos a esperar que haga grandes mejoras. Pero bueno, el punto es que está funcionando bastante bien en este Redmi Note 8. Ahora voy a hacer la prueba con el Redmi Note 8 Pro. Y aquí yo tengo el Redmi Note 8 Pro. Y aquí yo también ya tengo la Gcam. Por cierto, el Redmi Note 8 normal tiene el procesador Snapdragon 665. Y mientras que el Redmi Note 8 Pro tiene el Helio Mediatek G90. Aquí está el G90. Como ustedes pueden ver, sí abre la cámara, pero no sé si logran ver allí. Hay algo de retraso, de que no enfoca bien, no hay fluidez. Sin embargo, si yo hago una fotografía, como ustedes pueden ver, lo han hecho. Ahora sí voy a ingresar a ver el resultado. Y el resultado es bastante bueno, chicos. El resultado es bastante bueno. Sin embargo, no es fluida. Cuando yo hago doble tap para hacer el zoom in, lo único que pasa es que me bota de la cámara. Así es, no está funcionando bien. Voy a hacer el doble tap y me bota de la cámara. Muy bien, ahora voy a intentar grabar video. Y vamos a ver si lo graba fluido. Sí, el video lo va a grabar fluido, chicos. Ahí ustedes lo pueden ver. Está grabando fluido el video. E incluso cuando yo hago el zoom, funciona bastante bien aquí. Si hago doble tap, si no hace zoom durante el video. Pero para eso puedo utilizar estos dos botoncitos de por aquí. Que es el botón 1 y el botón 2 para hacer el zoom. Y está funcionando bien. Sin embargo, yo creo que no es necesario instalarlo aquí en el Redmi Note 8 Pro. Ya que no te da una experiencia muy bonita. Parece que no es muy compatible con el Helio G90. Muy bien, y es así como funciona en este teléfono, en el Redmi Note 8 Pro. Ahora vamos a ir al Redmi Note 11 Pro versión 4G. Y este teléfono tiene un procesador de Mediatek también, el Helio G96. Por lo general decimos que no funciona bien en los procesadores con Mediatek. Y que solamente funciona la Gcam con los procesadores de Qualcomm, con los Snapdragon. Y realmente es así. Aquí se ve un poco más fluido que en el Helio G90. Sin embargo, de todas maneras hay algo de vibración que no lo ayuda a tener una experiencia muy bonita. De todas maneras, si hacemos una foto, vamos a ver qué es lo que pasa. Aquí ya me cargó. Voy a hacer tap. Y el resultado, como ustedes pueden ver, es genial. Es genial. La cámara del Redmi Note 11 Pro 4G es la misma cámara que tiene el Xiaomi 11T. Así que no hay ningún problema. Está funcionando bastante bien. Sin embargo, vamos a hacer la prueba del zoom haciendo doble tap en la cámara. Hago doble tap, uno, dos. Y no hace zoom. Quizás tengo que hacerlo un poco más rápido. Doble tap y me saca de la cámara, como ustedes pueden ver. Sigue habiendo esta falla aquí. Continúa la cámara fallando. Muy bien. Entonces, no está funcionando del todo bien tampoco aquí en el Redmi Note 11 Pro versión 4G. No lo recomiendo instalarlo. Sí, realmente no lo recomiendo instalar en los procesadores de Mediatek. Vamos al Xiaomi 11T Pro rápidamente. Este teléfono tiene un procesador de Mediatek. Sin embargo, ya tiene un procesador un poco más alto, como es el Dimensity 1200. Ya no tiene de la serie Helio, sino de la serie Dimensity. Y el Dimensity 1200 es un procesador realmente muy, muy bueno. Puedes jugar cualquier juego en este teléfono. Este teléfono es un teléfono que a mí me gusta muchísimo. Aún lo tengo. Y sobre todo, este teléfono lo utilizo para grabar los videos del canal. Vamos a ingresar entonces a la Gcam. Allí ingresamos rápidamente. Y como ustedes pueden ver, hay algo un poquito más de fluidez. Sin embargo, no se nota muy bien. A ver, vamos a hacer una prueba de la cámara. Allí está. Y ya me sacó de la cámara. Sí, rápidamente me ha sacado de la cámara. Voy a hacer otra foto. Vamos a hacer la prueba. Y continúa fallando. Entonces, con este teléfono, a pesar que el procesador es más bueno, parece que tiene más falla. A ver, haciendo zoom. Y me saca nuevamente de la cámara. No sé si podré hacer video. Entonces, aquí voy a hacer un video. Le voy a dar grabar. Y sí, al menos el video puedo grabar. Pero siento que no es necesario. Ya la cámara por sí sola hace un muy buen trabajo. Allí ustedes lo pueden ver. En el caso del video no tengo ningún problema. Pero, ¿qué pasa si es que hago zoom con el video? Allí está. Está funcionando bastante bien. Entonces, en el Xiaomi 11T está funcionando bastante bien. Yo creo que en el Xiaomi 11T Pro va a funcionar mejor. Ya que el 11T sí tiene un procesador de Qualcomm. Y ahora vamos a dos procesadores de Qualcomm bastante buenos. Y ahora vamos con el Xiaomi 11T Pro. Estos dos teléfonos yo estoy utilizando como mis teléfonos personales. Y aquí también yo ya tengo instalada la Gcam. Y vamos a hacer la prueba. Supuestamente aquí debería funcionar bien. Y como ustedes pueden ver, aquí ya no hay retrasos. Funciona completamente fluido. Y vamos a hacer una prueba con la cámara. Hago tap aquí. Y vamos a ver entonces ahora el resultado. Y allí está. El resultado es bastante bueno. Bastante detalle. No hay ningún problema con este teléfono. Con este procesador. El Snapdragon 8 Plus Generación 1. Es un muy buen procesador. También funciona bastante bien con el video. Allí ustedes lo van a poder ver. Puedo hacer el zoom. Puedo retroceder el zoom sin ningún problema. Está funcionando bastante bien. Vamos a la cámara a hacer la prueba del doble tap. Doble tap. Acerca. Doble tap. Funciona. E incluso funciona esto del doble tap. Bastante bien en el Redmi Note 8. Sin embargo en el 8 Pro, 11 Pro, 4G y Xiaomi 11T no funciona. Entonces no hay ningún problema con el Xiaomi 12T Pro. Vamos con el Honor 70 rápidamente. Para no hacer largo este video. Así que voy a ingresar rápidamente aquí a la Gcam. Y aquí acabo de instalarla. Muy bien. Vamos a hacer la prueba de foto. Funciona bastante bien. Ya me sale aquí para poder ver el resultado. Y como ustedes pueden ver el resultado es bastante bueno. Aquí ni siquiera enfoqué. Solamente hice una prueba así al azar. Este sensor del Honor 70 es un sensor bastante bueno también chicos. En la prueba del video. Aquí está. También me imagino que va a funcionar bastante bien. Está bastante fluido. Hago zoom, retrocedo del zoom. No hay ningún problema. No hice la prueba del doble tap aquí en el Honor 70. Así que ahora lo voy a hacer. Doble tap. Doble tap. Y está funcionando bastante bien. Conclusiones chicos. Conclusiones. Aquí son necesarias las conclusiones. Mi conclusión es no instale aún esta Gcam. Si es que no tienes un archivo XML específico para tu teléfono. No es necesario. Si bien es cierto funciona bastante bien en estos tres teléfonos. En estos otros tres no funcionan. Así que si tienes el Redmi Note 8 Pro no lo instales. Si tienes el Redmi Note 11 Pro versión 4G no lo instales. Si tienes el Xiaomi 11T tampoco lo instales. Aquí tienes tres teléfonos en los cuales si lo podrías instalar. Sin embargo en el único que te podría recomendar es en el Redmi Note 8. En estos dos teléfonos no es necesario instalarlo. En vez de adquirir mejores resultados. En muchos de los casos va a empeorar tus fotografías. Lo he hecho a la prueba aquí en el Honor 70. Déjenme decirles que en la mayoría de los casos. La cámara nativa del teléfono toma mejores fotos que con la Gcam 8.7. Y aquí en el Xiaomi 12T Pro de la misma manera. La cámara del Xiaomi 12T Pro me hace fotografías con modo retrato buenísimas. Realmente buenísimas. Así que no es necesario tener la Gcam 8.7. A menos que haya ya un archivo XML desarrollado específicamente para tu teléfono. Si no tienes eso te recomiendo no instalarlo con excepción del Redmi Note 8. Sin embargo déjenme decirles que en todos los teléfonos que tengan procesadores de Qualcomm. Los Snapdragon va a funcionar perfectamente. Fer Zavala de todas maneras quiero instalarlo muy bien. Rápidamente aquí te voy a enseñar cómo instalar esta Gcam en caso tú quieras instalarlo. Vamos rápidamente entonces al link que les voy a dejar aquí abajo en la descripción del video. Les va a aparecer una página así como esta. Solamente vamos a ir a donde dice descargar el archivo. De todas maneras vas a tener que esperar unos 10 segundos. Le damos aquí en descargar archivos. Me va a abrir una página X. Solamente le doy hacia atrás. Y busco hacia abajo donde me diga Start Download. Una vez que encuentro esta opción que diga Start Download. Allí recién voy a descargar el archivo. Allí empieza a descargarse. Ustedes lo pueden ver. Dice Gcam 8.7.165-A11-V1 y después dice Fer Zavala. Entonces ese es el archivo que tienen que descargar. Son 365 megas. Y luego solo tienen que instalarlo como cualquier aplicación. Fer Zavala ¿Cómo se instala cualquier aplicación? Solamente haces Tab allí. Vas al instalador de paquetes. Y luego le das en Instalar. A ti te va a aparecer Instalar. En el caso mío me parece actualizar. Porque yo ya lo tengo instalado. Y una vez que se instaló solamente le das Tab en Abrir. Aquí me pasa la aplicación de seguridad para analizar. Si es que esta aplicación tiene algún virus. Y como tú puedes ver no tiene nada. Lo he instalado en 6 dispositivos. Y aquí ya tienes la Gcam directo para que la utilices. Recuerda aquí tienes un menú con varias opciones. De acuerdo al dispositivo que tengas. No todas las opciones te vienen en todos los teléfonos. Así que a tenerlo en cuenta. Y si te gustó este video no olvides de darle manito arriba. Suscríbete en el botoncito de aquí abajo. O por aquí al costado. Y nos vemos en un próximo video. Si tú no me conoces. Yo soy Fer Zavala. Chao, chao.